En el municipio de Dolores Carazo se realizó el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación correspondiente al Departamento de Carazo, con la participación de Juventud Sandinista 19 de Julio y estudiantes del Instituto Profesor Benito Salinas, acto que se desarrolló en el Auditorio René Lacayo, del Centro de Espiritualidad Betania en este municipio. El padre Neyid Eslaquit llevó la bendición del acto y enfatizó que este es un nuevo reto a la juventud que se dispone a la tarea de reforzar toda Nicaragua. Por su parte, la compañera Lesbia Palacio, alcaldesa municipal, retomó el compromiso de coordinar esfuerzos para trabajar en pro de esta nueva tarea asignada que tanto demanda nuestra naturaleza y rescatar el agradable clima que caracteriza a la meseta caraseña. Nosotros necesitamos que Nicaragua siga siendo agradable este clima y cómo lo vamos a conseguir solamente haciendo una realidad, la siembra de estos árboles para que podamos caracterizarnos y especialmente aquí en Carazo. Carazo se ha caracterizado por tener un ambiente, un clima agradable, fresco, pero con este inicio de esta cruzada nosotros vamos a iniciar este gran trabajo que tenemos, esta gran tarea, este gran compromiso que tenemos para que nuestro buen gobierno siga adelante y que Nicaragua continúe creciendo, continúe en progreso. Al finalizar el acto se realizó la siembra de árboles para dar por inaugurada la Jornada Nacional de Reforestación en Carazo. El plan de reforestación ya está en marcha y su lanzamiento se realiza en saludo al 37 aniversario del triunfo de la revolución. Francisco Rojas Andino, desde Carazo, para más noticias en menos tiempo.